El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los únicos privilegiados en el presupuesto para 2020 serán los niños, jóvenes y ancianos respetables. Yo diría que son dos circunstancias. Una, ayudarles para lo básico. Esto es que tengan su pensión, niñas, niños pobres con discapacidad, que les permita un ingreso y que les ayude. Que de hecho ocupan inútiles, vinieron a decirlo. Sí, sí. Y otros para la compra de medicamentos, pañales, o sea, sí es una ayuda. Pero lo que se requiere también, y eso no lo debemos olvidar, es la atención médica, la recuperación, o detectar de manera temprana discapacidades que si se atienden con terapias, con tratamiento, se pueden revertir y no se convierten en discapacidades graves.